Música 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 Hola a todos, vamos a dar inicio hoy día a nuestra reunión número 312 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Es la número 27 de lo que va el año, 312 desde que comenzamos la primera gestión. Y en ese sentido le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Su Prefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Sánchez Brenis. Presente. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar en representación del Coronel José Pérez Lalférez Caterin Arce. Comisario de Miraflores, comandante de PNP Jorge Maguiño Porras. Presente. Jefe de la Divíncre de Miraflores, San Isidro y Lince, comandante de PNP Marco Antonio Montero Peche. Jefe del Departamento de Turismo en representación del comandante William Tuesta Lalférez Caterin Casas. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1 en representación del comandante PNP Javier Vela, el mayor Alexandre Silva. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, comandante PNP Emilio Valverde Morales. Comisario de San Antonio Mayor PNP Eber Barrenzuela Zuluco. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente y Pregadier Javier Erken Bosman. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Leonel Diego Cóndor. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrada Barranco y Miraflores, doctor Hugo Granados. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán Tafur. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeñu Garte. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Representante del Hospital Casimir Ulloa, doctor Omar Gómez García. Directora del UGEL, número 07, señora Gloria María Saldaña Usco. Aycorón, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión. Me preocupa no ver la presencia de la señora de la UGEL, la representante de la UGEL. Me parece que está un poquito intermitente en sus participaciones, ¿es así? Sí, nombra a un subrepresentante. Me llamó hace un momento, quedó un poco atrasado por el tránsito y quería estar llegando, doctor. Ya, y el representante del hospital, Casimir Ulloa. Sí, también me pasó un correo el día de ayer, mencionó que iba a venir también un representante en su lugar. Un favor que quiero pedir, si hay alguna persona que no se siente comprometida, que nos lo diga y que se separe del comité. Acá yo quiero que estén las personas que tienen el compromiso y la voluntad de trabajar. Y eso es un tema que lo he dicho en más de una oportunidad. Porque si bien es cierto que tenemos casi un corum pleno, no es menos cierto que cuando hay personas que no vienen, eso genera una suerte de desazón o se percibe la falta de compromiso, que es un tema que puede además contagiarse en el resto de los miembros del comité. Y nosotros, no en vano, hemos hecho 312 reuniones con esta, donde vamos tomando las decisiones del caso y haciendo que las cosas caminen de la mejor forma en el distrito. Somos sin duda un ejemplo en temas de seguridad ciudadana. Nadie se ha reunido tantas veces, nadie ha tomado tantas decisiones, nadie ha colaborado tanto con otras instituciones como lo venimos haciendo. Y eso tiene que traer siempre los frutos para los ciudadanos. Pero para eso se requiere a las personas debidamente comprometidas. Entonces yo quisiera pedirle a usted, señor secretario técnico, que puede hacer las coordinaciones del caso para definir la situación. Hemos tenido representantes, por ejemplo, de la UGEL, que han sido muy... personas que han venido a todas las reuniones. Creo que justamente está llegando el representante del hospital Casimiro Yoa. Pero lo que necesitamos es gente comprometida, por favor. Muy bien. Vamos entonces con la agenda que tenemos y le voy a dar el uso de la palabra al señor secretario técnico para que haga su informe y semanal. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por MiraTV. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar a ustedes de que se viene coordinando con la Policía Nacional del Perú, con la compañía de bomberos número 28 y otros estamentos para garantizar el normal desenvolvimiento de las actividades ciudadanas con motivo de las fiestas patrias, ya sean ceremonias establecidas por diferentes organismos, orden público y contrarrestar el accionar delincuencial. Asimismo, estamos pasando por las redes sociales de Seguridad Ciudadana una serie de recomendaciones con relación a que los vecinos deben de adoptar, en ausencia de ellos, salgan fuera de Lima o cualquier otra actividad que hagan con relación a estas fiestas patrias. Asimismo, durante la presente semana, seguimos intensificando los operativos recicladores, parantes, basta de engaño, ronda en los malecones, mendigos, orden y control, que en su momento los jefes de áreas darán detalles sobre el particular. Asimismo, reitero las reuniones que se vienen haciendo todos los días lunes con el Ministerio Público, con la Policía Nacional y la Municipalidad, a fin de poder establecer ciertos criterios de coordinación en la parte operativa entre el trabajo del Ministerio Público y la Policía Nacional. Y asimismo, reiteramos las reuniones que venimos haciendo los días jueves en las reuniones operativas en la Central de El Tamir a Flores, con presencia de los comisarios, Escuadrón de Emergencia, Divincri, y los jefes de área y los estamentos correspondientes para evaluar lo que viene sucediendo en el distrito y poder establecer estrategias adecuadas para contrarrestar el accionar delincuencial. Es esto lo que tengo que dar por el momento de informar, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario de algún miembro de la mesa con relación a lo mencionado? Si no hay comentarios, le vamos a dar uso de la palabra al comandante Jorge Maguiño. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. Buenos días, señores integrantes de este comité distrital. Invitados presentes, ciudadanos que nos observan por las imágenes de Mira TV. Para dar cuentas sobre la producción policial relacionada a la semana del viernes 14 de julio al día de ayer, jueves 21 de julio, a cargo de la comisaría de Mira Flores. Durante las semanas se han realizado 12 operativos policiales. Se ha logrado la captura de 11 personas en flagrante delito. Para dar cuenta, señor alcalde, que no se ha realizado operativo alcoholemia, en razón que no se ha contado con el apoyo de las unidades que nos acompañan todas las semanas. Esto obedece a que por tema de fiestas patrias se están incrementando algunos servicios en el centro de Lima, algunos distritos de Lima Norte y Lima Sur y no hemos contado con este apoyo. También para comunicarle que estamos abocados al tema preventivo en el distrito. El realizar el operativo con mis propias fuerzas demanda bastante sepores y distracción porque tendría que convocar mínimo a 16 efectivos para estar en la calle Berlín. Entonces, ante ya la experiencia que tenemos de que cada vez que hemos utilizado nuestras fuerzas nos han golpeado, como se dice, estamos abocados netamente a la prevención, asado en estas fechas por las fiestas patrias. Asimismo, se están realizando los operativos de moto en dos horarios, en la mañana y en las noches, en ambas áreas. Se cuenta con el apoyo siempre de Serenazgo y seguimos con los trabajos coordinados con los jefes de área y con la gerencia de seguridad ciudadana. En los medios, ha salido hace unos días atrás y de hecho en algunos periódicos chicos ha sido recogido un robo medio extraño, se lo llaman con vaso a las instalaciones de telefónica. ¿Qué tiene que decirnos en la avenida Benavides? Sí, señor alcalde, ha sido el día miércoles 23 y 45 aproximadamente. Se producen dos golpes, dos impactos que trizan dos mamparas de vidrio de esta tienda que tenemos telefónica en Benavides. El vigilante, cuando es entrevistado, no refiere que no han sustraído ni han robado absolutamente nada. Cuando se hace la ITP en el lugar, el personal especializado de la comisaría, porque ya está ante los indicios de que no hay un robo, obviamente ya es tema de, estamos hablando de un tema de daños materiales, asume la, en este caso la comisaría asume la investigación por el tema de daños, ya no la unidad especializada que es la de PINCRI. También se recibe la información del vigilante de la tienda que ellos han tenido un problema con un vecino de enfrente, quien posee una escopeta de casa de aire comprimido y guarda relación con el sonido que él escucha, porque le pregunto, ¿y tú conoces cómo es una escopeta de aire comprimido Simeis? Yo he sentido dos impactos de ese tipo de escopeta y que venía del frente. Ello aunado con que en el lugar se encuentra un balín de acero, y también con que se revisan las cámaras, tanto internas de la tienda como las de serenazgo, y no se observa a la hora que se produce el hecho, ni vehículo, ni personas sospechosas e inmediaciones, o sea, el lugar totalmente abandonado. Simplemente se ve el impacto que aparentemente vendría de la acera de enfrente. Entonces se está manejando esa hipótesis, obviamente no podemos adelantar juicios si no contamos con la pericia de inspección criminalística de la unidad especializada, porque también se solicitó la presencia de personal de la DIRCRI, de la Dirección de Criminalística, quienes han hecho su pericia en el lugar, han recogido este pedazo de acero que se ha encontrado, y bueno, esperemos el resultado para recién poder ya establecer las responsabilidades que el caso amerita. Bueno, como usted dice, los medios de prensa magnifican la situación, yo también ayer he tenido un día bastante complicado, porque he estado en una capacitación, y la Dirección General que me llamaba, porque ya estaban en vivo, que han robado, que han asaltado, cuando ni siquiera la misma tienda se ha pronunciado al respecto, porque ya se presume de que viene del frente, ¿no?, el tema. Entonces, no sé, habría forma de decir, habría forma... Bueno, yo se formuló una nota informativa, le pedí al comando que lo difundan, pues, y que no, no, tampoco que alarmen al distrito, ¿no?, y obviamente a toda la ciudadanía. Y esperemos, bueno, espero que lo hayan hecho la aclaración, me estuvieron llamando periodistas también de todos los medios, pero yo en realidad ayer no he podido casi contestar el teléfono, porque estaba en una capacitación, simplemente llamadas con la comisaría para coordinar el tema de la documentación. Entonces, de repente, si por el municipio se podría hacer algo también para la aclaración correspondiente, ¿no?, en ese sentido. Sería todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Es importante poder tener una idea muy clara de lo que ha sucedido, y para poder hacer después la aclaración. Entonces, yo le pediría, comandante, que tan pronto tengamos elementos que nos permitan poder responder a esta situación, los podamos hacer evidentes. Yo tengo, por ejemplo, acá en mis manos los recortes del trome de Caribeña y de Ojo, que son periódicos chicos, que son los que han recogido esta noticia. El trome dice que sí sustrajeron teléfonos después de haber roto el vidrio. Ojo, dice que no, que esto quedó en tentativa, que ha habido mucho hermetismo, que no han querido decir efectivamente qué ha sucedido, los propios vigilantes, etc. Entonces, lo que quiero mencionar con esto es que tenemos que tener muy claro cuál es el móvil. Si es un tema de combazo, si es un tema del vecino que está al frente, cualquiera de las dos situaciones son situaciones que no son necesariamente las normales. No queremos que alguien venga a saltar tipo esta modalidad de combazo, o no queremos tener una persona con alteraciones que usa un elemento que puede hacer daño y que de hecho hace daño a la propiedad si es que es el que ha disparado y que puede hacer daño a las personas también. Entonces, sería bueno eso. Ahora, detrás de todo esto, sí me he dado cuenta que hay un interés poco sano de querer mover esta noticia. Entonces, hay que ver quién está queriendo mover esta noticia también porque es un asunto que en algún otro lado podría pasar absolutamente desapercibido. Y de hecho, tenemos casos de algunas situaciones en distritos vecinos donde hay temas de combazos y cosas todos los días y nadie mueve nada. Entonces, es curioso el tema. Habría que tratar de averiguar también por dónde viene esta consecuencia periodística. Hay que tener cuidado, hay que ser prudentes. Creo que usted lo ha dicho, no podemos adelantar juicios, pero cuando tengamos los juicios tenemos que salir con todo para poder hacer la precisión de lo que podría o de lo que estaría generando este hecho. Este hecho dañoso, por lo menos hasta el momento no sabemos si es un tema que tiene un móvil delincuencial. Muy bien, algún comentario sobre este tema a alguien de los miembros del comité. Ahora me da gusto poder ver que estamos todos, ahora sí, plenamente. Estaba reclamando la presencia. Creo que el señor Fitch ya se incorporó. Eso es importante. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre este tema mencionado? Entre comillas, con vaso o balinazo. No sé cómo llamarlo. No, no hay temas al respecto. Entonces, le vamos a dar el uso de la palabra al mayor Barrezuela, que es el comisario de la comisaría de San Antonio. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del CODICET, invitados, personas que nos miran a través de MiraTV, tengan ustedes muy buenos días. Con relación a la producción de la presente semana pasada de la comisaría de San Antonio, hemos formulado ocho operativos, de los cuales tenemos dos detenidos, dos personas requisitoriadas por diversos delitos. Incidimos también en los operativos de motos lineales, con apoyo del personal de Serenazgo, el señor Río, que está a cargo del área 3, para evitar también los ingresos de las, de que aún todavía persisten de utilizar estos medios de transporte como para, utilizarlo como medio de transporte para pasajeros. Estamos exigiendo mucho en los horarios. Con relación a los, con vasos, bueno, que están de moda el tema, nosotros, ya por disposición del señor Coronel, el jefe de la división policial, Coronel Pacheco, de tres a seis de la mañana se refuerzan los servicios, especialmente en los, en los locales o centros comerciales que utilizan estas, estas mamparas como paredes de sus propios locales, que también es un riesgo, obviamente. Pero también incidimos bastante en los patrullajes y la verdad que hasta la fecha, gracias a Dios, no nos han, no nos han bautizado a nosotros con este tipo de hechos ilícitos. Pero sí, evitamos, los evitamos para, para ver también el tema patrullaje desde las 18 horas hasta las 23 horas, los famosos marcas y los, y los temas también de los raqueteos, también para que las personas se sientan seguras. Con patrullaje integrado que, con apoyo lógico, como les vuelvo a repetir, con personal de serenazgo, que estamos evitando, digamos, a cierto, a cierto porcentaje que no tenemos registrado denuncias sobre ese tema. Con relación también a los hechos de la comisaría, estamos incidiendo mucho, ahora ya se vienen los servicios del curso de UOM, que de una u otra manera nos toca también el óvalo y Greta, es parte de nuestra jurisdicción, y también ya se están, se van a instalar los servicios que, para evitar también los famosos lanzas, aquellas personas que utilizan estas fiestas, o también se ve mucho con relación a estas personas enfermas mentales que tocan y cometen los delitos de tocamientos obscenos cuando haya aglomeración de personas. Estamos también para evitar ese tipo de hechos. Eso sería todo en cuanto a la comisaría de San Antonio, ha sido una semana muy tranquila por el tema de los trabajos que venimos haciendo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Mayor. Yo sé que usted es un hombre creyente, pero no pida que lo bauticen. en ese sentido, digo, ¿no? Hay que seguir redoblando todo el esfuerzo y haciendo lo mejor que nos corresponde para evitar que estas situaciones negativas de la delincuencia nos toquen en el distrito. Yo siempre he dicho que debemos tener el concepto de tolerancia cero, pero también a la vez ser totalmente sinceros y decir algo puede pasar. No quiero decir con esto que nos sintamos contentos cuando sucede algo, ¿no? Pero trabajemos para evitar esas situaciones. En los últimos tiempos se ha visto que hay bastante raqueteo y ese raqueteo pues es ayer conversaba con una persona en la noche bien complejo de poder detectar, detener, pero hay que hacer un trabajo de inteligencia porque por lo general los raqueteros usan el mismo auto, autos con algunas características también que pueden pasar desapercibidos porque son autos de alta gama como en más de una oportunidad se ha mencionado acá, pero hay ciertas pistas, ciertas cosas y ciertas conductas que se van dando, ¿no? hace unos días, ayer me parece que han robado también un minimarket de Barranco en los límites con el distrito, entonces es muy fácil pasar de un lado a otro y raquetear en las calles, sobre todo a los jóvenes, a las personas que están caminando en las noches con un teléfono celular, ya lo decíamos en algún momento, todos tenemos un teléfono celular hoy en día, es un tema muy común, antes el teléfono celular era un objeto de lujo, por excepción se tenía, hoy las compañías regalan los teléfonos, porque el negocio no es el teléfono sino el servicio, el costo del servicio y además todo lo que viene colateralmente como el uso del internet y todas estas cosas que son los grandes negocios ahora de las comunicaciones, entonces si todas las personas tienen un teléfono son potencialmente asaltables y hay que tener el cuidado del caso, entonces yo quisiera que eso lo lo redoblemos sobre todo en estos días pero también a los comisarios les pido que el tema de prevención en las casas, en las viviendas, van a haber algunos días de distracción, de vacaciones, por fiestas patrias, de hecho para el sector público la próxima semana a partir del día jueves es feriado, dicho sea de paso no nos vamos a ver el siguiente viernes para tristeza de muchos de ustedes, ¿no? veo caras tristes al anunciar esto, pero esos feriados que se producen son también momentos de que los ladrones pretenden aprovechar o aprovechan en algunos casos, hay que evitar pues aquello y prepararnos para un para tener un buen resultado cuando miramos el paso de la semana patria espero que ese sea una medición positiva. No tenemos en el distrito actividades de esta naturaleza no hay desfiles el corzo se ha mudado a un distrito vecino colateralmente si nos toca un poquito porque hay una zona en el límite del óvalo como bien ha señalado el mayor pero siempre hay que tener en cuenta que hay llegada de gente el minsetur está realizando un evento el día 28 de julio donde va a venir probablemente el ministro y eso quiero anunciarlo desde ya tienen un programa que se llama vamos a la plaza porque la idea es que las personas puedan salir tomar los espacios públicos el concepto del uso del espacio público ya lo hemos conversado es muy importante además los espacios públicos se vuelven lugares más seguros cuando la gente los toma por supuesto que alguien miraba al alcalde pero también hay los los que aprovechan para por ahí robar una billetera eso pasa en muchas partes del mundo cuando hay gente aglomerada pero hay que evitarlo también entonces tenemos este evento el día 28 sí, acá que es un evento promovido por Minsetur vuelvo a repetir no tenemos desfiles no tenemos corzo pero sí esta actividad que va a ser aquí en el parque central muy bien no sé si hay algún comentario hasta aquí de las cosas que venimos diciendo entonces si no tenemos comentarios le vamos a dar el uso de la palabra al comandante Marco Montero que es el representante de la Divincri aquí en Miraflores dicho ese paso cómo van los bienes que han sido puestos al servicio están sirviendo bueno señor alcalde buenos días señores miembros del CODICEC vecinos que nos observan por Mira TV bueno los bienes efectivamente están siendo utilizados a excepción de los vehículos toda vez que todavía no tenemos las placas y no podemos generar digamos que nos otoren la gasolina que nos otoren el SOAT y que son necesarios para poder circular con relación a los otros bienes sí pues lógicamente se ha entregado a cada uno de los grupos determinados bienes que ustedes han seguido para el uso y cada uno en el momento que sale tiene que llevar un maletín llevando la video filmadora la cámara y lo que tenemos pues este en estos momentos para dar el adecuado uso en el caso de una intervención eso es con respecto más que todo al uso de los bienes seguidos por la comuna señor alcalde me llama profundamente la atención que dos semanas dos o tres semanas después de la de la entrada de los vehículos no tengamos placas todavía cuando el tema de las placas según tengo entendido dura alrededor de unos 15 días como máximo ¿quién está con esta responsabilidad? es una responsabilidad que está en nuestra cancha es la empresa es la de BINCRI a ver si me pueden aclarar esto para poder destrabar esta situación el trámite doctor es responsabilidad de la empresa por intermedio logística de la municipalidad estamos coordinando con Pedro Ruiz para que exija a la empresa la prontitud de la entrega de las placas tengo entendido de que ya pronto se van a reaccionar esas placas ahora parece un tema de Ripley ¿no? o sea se hacen los esfuerzos no de Ripley de la tienda por departamento sino esto increíble increíble porque se hacen los esfuerzos todo el tema y al final nos quedamos con bienes que no se pueden utilizar para el servicio de los ciudadanos y acá viene el gran monstruo burocrático que se denomina Estado Peruano ¿no? o sea todos y acá hay varios niveles del Estado y varias instituciones del Estado está la municipalidad está la policía el Ministerio del Interior el MTC que tiene que dar las placas pero al final hay ineficiencia no digo de ustedes ni de alguien en particular no se puede poner al servicio de los ciudadanos estos bienes y eso sí me preocupa ¿no? vamos entonces a ponerle toda la fuerza para sacar esta situación yo no sé qué pasa con una empresa que da el servicio una empresa privada que da el servicio de venta de los vehículos que tiene que proporcionar también las placas y que se duerme ¿no? yo sé que hay bastante demanda de placas sí es verdad pero nada es parte del trabajo lo mismo y quiero anunciar que ya tenemos la ambulancia la cuarta ambulancia que ha sido adquirida para la municipalidad y que debe estar siendo puesta al servicio de los ciudadanos a partir de la próxima semana están haciéndole los últimos armados que tienen que ver con la parte de atrás que es donde va la persona el paciente el trasladado y aparte de esos ajustes también hay un tema de placas ¿no? entonces hay que hay que aprender de esta experiencia dicen que los las personas inteligentes aprenden en cabeza ajena a pesar de que no es tan ajena esta cabeza porque es nuestra hay que aprender de la de la circunstancia ¿no? para poder sacar rápidamente la otra placa y si hay algún problema avísenme por favor llamamos al ministro le decimos señor ministro mire cómo está funcionando su su división de entrega de placas de repente el ministro ni ha enterado o sea no nos podemos pisar los los cordones de los zapatos ¿no? nosotros los abogados tenemos un un dicho que es cuando el estado litiga contra el estado es Vidaurre versus Vidaurre porque era un personaje que estuvo en los dos lados en algún momento esto pareciera ser el caso de Vidaurre versus Vidaurre ¿no? el estado que está tratando de de poner cosas al servicio de los ciudadanos se logra un convenio interesante y es el propio estado el que por su inercia no permite que se den las placas entonces por favor este necesitamos recuperar la confianza pues del estado en ese sentido ¿no? Muy bien ¿algún otro tema? Bueno sí creo que en los próximos días ya se entregan las placas y hacemos la inmediatamente la gestión para poder para que nos autoren pues los primero los SOAT y inmediatamente también la dotación de combustibles que son necesarios para la circulación de esos vehículos ¿y eso ya le corresponde al ministerio? A nosotros efectivamente una vez tengamos ya las placas por otro lado en la parte operativa a excepción de lo que ha expuesto el comandante Maguiño y que bueno está en proceso de investigación no tenemos novedades de importancia pero sí vemos que también lo dijo usted que las cosas estaban ocurriendo pues en los límites de la jurisdicción del distrito lo dijo en Barranco también el día 17 hubo pues un un asalto horror grabado a un ciudadano chileno en el paseo de la república justo que colinda con nuestra jurisdicción ha sido atendido por nosotros inmediatamente están adscritos a la jurisdicción policial que corresponde por la cercanía más que todo más allá tenemos modalidades delictivas definidas en horarios definidos hemos hecho un análisis delictivo y bueno estamos coordinando con las unidades de prevención para poder más que todo reforzar esos servicios preventivos con el apoyo también de la de PINCRIS en este caso con nosotros en los horarios que hemos visto se generan este tipo de modalidad delictiva dando raqueteo marcas ingreso a establecimientos públicos restaurantes y eso lo tenemos definido entonces parece que está funcionando por eso que no tenemos novedades de importancia señor alcalde seguimos con nuestras diligencias propias de las carpetas fiscales los señores fiscales supongo tienen sí estoy seguro que tienen carga laboral abundante y bueno eso también se traslada pues a nuestras unidades en este caso a la de PINCRIS eso es todo por lo pronto señor muy bien muchas gracias hablando de fiscalía cómo está la carga en las fiscalías cómo viene el trabajo qué cosas se puede informar de parte de la fiscalía bueno ante todo buenos días con el comité señor alcalde buenos días y a todos los que nos miran por parte actualmente en este momento no estamos de turno la segunda fiscalía está de turno la primera en el turno pasado bueno se han hecho los trabajos aproximadamente ha habido 15 detenidos bueno se ha trabajado de manera coordinada con la policía en los casos que ha intervenido el serenazgo también se han hecho los trabajos de manera coordinada y la carga en este momento sí es alta la carga en la fiscalía es alta pero aparte tenemos problemas también con el personal que eso ya viene es el problema ya con gerencia del ministerio público porque no hay personal fijo administrativo los asistentes paran rotando pero a pesar de ello se está tratando de avanzar con la carga se está en este momento resolviendo todas las denuncias que ya están con resultados que nos vienen de la de la comisaría de Miraflores de la Divincri tratando en este caso de de poder resolver con mayor prontitud todas las las denuncias que se lleva a cabo en la fiscalía estos 15 detenidos ¿por qué han sido? en algunos casos han sido detenidos por condiciones de estabilidad que siempre hay que son detenidos que en todos los turnos siempre hay en otros casos han sido por hurto hay un caso bueno que se vio en el último turno de la segunda fiscalía que es por hurto en la estación Benavides justo fue un caso que me tocó a mí llevar se logró en ese caso prisión a través del proceso inmediato contra la persona porque era un reincidente es una modalidad que usó aprovechando el tumulto en la estación Benavides cortó la cartera de una persona y sustrajo un celular que es una modalidad que siempre se aprovechan en esas situaciones era una persona con dos con reincidencias dos veces estaba en prisión y en mérito a ello se solicitó prisión se logró en este caso declarar un procedente esto es interesante mencionarlo porque a ver sabemos nosotros estamos hablando del metropolitano cuando hablamos de la estación es el metropolitano tenemos cuatro o cinco estaciones a lo largo del distrito hay que estar atentos yo creo que los jefes de área tienen que planificar algo en la zona alguien me dirá pero alcalde eso es allá adentro en la cola hay un hacinamiento de personas pero de todas maneras hay que chequear la parte externa porque esos delincuentes estas personas que roban así de esa manera cortando las carteras o sustallando las billeteras van a salir no creo que se vayan a meter al bus ¿no? aunque a veces también lo pueden hacer para cubrirse por ahí pero hay que chequear la parte de arriba no sé qué más podemos hacer hay que ver este tema ¿no? porque ahí donde hay hacinamiento de gente tumulto de gente congregación de personas ahí también hay un caldo de cultivo para poder para poder hurtar sobre todo ¿no? muy bien ¿algún otro tema de importancia? bueno ese es el lo principal en este caso perdón me parece que ha levantado la mano el comandante sí adelante hay que apagar ese micro gracias para no soslayar el trabajo de fiscalización acá hemos hecho dos operativos más que todo a favorecimiento a la prostitución en dos departamentos no olvidaba acá está el encargado con quien hemos coordinado el señor perdón con su Eric y bueno hemos ingresado hemos intervenido a ciudadanas colombianas se están dedicando pues este tipo de y lo digamos lo que podemos señalar acá es que efectivamente están usando pues departamentos privados ¿no? lo alquilan los subarriendan y muchas veces pues a espalda digamos del presidente de la junta de propietarios o administradores entonces casualmente ayer llegó una señorita que era la administradora de ese edificio y pues se le indicó que tenga cuidado en un momento que recibe pues a gente extraña y sobre todo damas de muy buena presencia de origen extranjero hay que ver un poquito más de digamos de 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 seguridad ¿no? de poder ver más o menos cuál es su cuál es su perfil ¿no? y para qué viene eso más que todo para poder aprovechar lo que están las camas de MiraTV y decirle a los vecinos que tengan cuidado con digamos participar de manera indirecta en este tipo de favorecimientos ¿no? Sí, ahí es muy importante el trabajo digamos desde la junta de propietarios en los edificios ese es la la primera digamos así el primer anillo de control si hay un verdadero control es evidente que en el edificio puede haber menos posibilidades de este tipo de cosas pero pasa que las personas son inclusive a veces hasta renuentes a las reglas que hay al interior de los edificios o de acuerdo con el reglamento de la junta de propietarios ayer me contaba una persona de un edificio del malecón un edificio nuevo que no tiene muchos departamentos que había habido tienen ellos una zona social y había habido una fiesta en esta zona social pero la fiesta había sido con una orquesta de rock en la zona social entonces la bulla perturbaba a los propios miembros del edificio a los del edificio contigo y a todo el entorno me decía esta persona que inclusive había intervenido en fiscalización serenazgo policía porque el tema fue muy muy vamos a decirlo así muy agresivo por parte de las personas que hacían la fiesta y que cada vez que llegaba fiscalización o cada vez que llegaba alguien a una autoridad se aplacaba la bulla pero después comenzaban de nuevo y al final los propios y esto es anecdótico los propios generadores de la bulla se enfrentaron contra su junta de propietarios y les decían que ellos tenían en su espacio el derecho de hacer lo que querían porque era el derecho de propiedad ese es el gran tema entonces hay que tener mucho cuidado también con eso porque hay gente que es un poquito contumaz con relación al cumplimiento de la norma muy bien no se si tenemos algún comentario comandante doctor ante todo solicita permiso para retirarme 9 y 30 tengo una reunión no se si es factible con su venia permiso concedido no se preocupe tranquilo pero ya sabe cuál es el compromiso para esta semana digamos patria mucho mucho trabajo muchas gracias gracias aprovecho que estamos despidiendo al comandante les damos unas felices fiestas también les quiero contar que la organización Ciudadanos al Día ha certificado este año 223 buenas prácticas buenas prácticas gubernamentales y dentro de esta certificación tenemos nosotros una que tiene que ver con temas de seguridad ciudadana es justamente el banco de seguimiento delincuencial que es un producto muy bueno por lo menos ya tiene la característica de ser buena práctica certificada esto es un proceso esto es un concurso en el que está ojalá que el día de mañana podamos decir no solamente es una buena práctica certificada sino la mejor práctica certificada en temas de seguridad ciudadana que se ha presentado en los últimos en el último año vamos a ponerle el máximo esfuerzo ojalá que las cosas vayan en esa línea pero siempre me gusta poderlo comentar porque esto es producto del trabajo del comité producto del trabajo de los funcionarios producto del trabajo de mucha gente que está involucrada estamos participando con 10 buenas prácticas en este en este concurso Ciudadanos al Día o sea de las 223 10 le corresponden a la Municipalidad de Miraflores entiendo que somos la Municipalidad que más prácticas certificadas tenemos ¿verdad doctor? ¿es así? es la Municipalidad con más prácticas la segunda tiene 5 la que nos sigue y después hay una de 3 hay otra de 1 y así es interesante dicho sea de paso como un comentario nomás a pie de página para los que no son funcionarios ayer nos visitó un embajador de la Organización de los Estados Americanos que fue uno de los que entregó los premios nosotros tenemos dos premios creo que ustedes lo saben bien un premio para que no tiene que ver directamente con seguridad ciudadana en un tema que es basura que no es basura y el otro que es el manejo y recuperación patrimonial de la huaca pugliana ambos premios están abajo en una vitrina y se pueden ver bueno ayer nos visitó el embajador James Lambert que es el que está encargado de estas cosas con una muy buena actitud porque tenía un gesto de venir a saludar a los equipos que habían hecho posible estas buenas prácticas fíjense cómo es de importante esto un embajador de los estados de la realización de los estados americanos de la OEA que viene a darnos ese espaldarazo por el trabajo que se está haciendo entonces yo quiero de alguna manera que ustedes se sientan también partícipes muchos directos y otros indirectamente pero partícipes de estas buenas prácticas o estos reconocimientos que se van dando en el camino muy bien ¿algún comentario hasta acá? sí por favor señor Fitch Torres tiene el uso de la palabra alcalde queridos integrantes de este comité y ciudadanía al día de Miraflores felicito por las 10 buenas prácticas y por los premios que alcanza Miraflores que ya me siento parte de esta comuna tan importante que lidera estas acciones en beneficio de la ciudadanía de la misma forma la UGEL 7 el año pasado logró dentro de esas buenas prácticas con el tema de ambulancia educativa nosotros desde la UGEL hemos implementado la ambulancia educativa hasta ese entonces los colegios que tenían problemas con internet de agua desagüe conectividad luz eléctrica y otras demandas en las escuelas los directores abandonaban la escuela y iban atrás para solucionar esos temas entonces nosotros pusimos la UGEL cerca a la escuela es decir que desde la UGEL personas entendidas en estas materias en cuanto se refiere a gasfitería electricidad conectividad y otros íbamos o vamos en todo caso hasta ahora a las escuelas a ayudar a que el colegio se normalice el servicio educativo producto de eso como dice el señor alcalde también fuimos parte de este reconocimiento este año estamos haciendo dentro de las buenas prácticas el tema de la mancomunidad es decir la UGEL sola no puede actuar en el territorio el tema educativo nos acercamos a los siete gobiernos locales y justo tenemos hoy día la décima primera reunión que lo hacemos desde el mes de febrero para juntos con los gobiernos locales ver que podemos hacer por esa escuela privada para que esté bien y por esa escuela pública para que también ofrezca un buen servicio educativo en ese marco creo yo agradezco a la policía nacional agradecemos también al ministerio público que ahora estamos interviniendo locales informales en el terreno educativo y a serenazgo porque la presencia de ustedes hace que la escuela en el día que funcione incluso en turno noche tenga la seguridad de no ser objeto de hurto o de asalto o de cualquier otro ilícito penal que realmente ponga en peligro la vida y salud entonces creo yo esta mancomunidad que también tenemos como buena práctica señor alcalde integrante de acá es un acercamiento entre la municipalidad los gobiernos locales y también otras instituciones que tengan que ver o que hacen algo en el terreno educativo en ese marco ahora estamos implementando otra ambulancia educativa nosotros a nivel de Lima Metropolitana como lo dijo la directora de la UGEL estamos en primer lugar en logro de aprendizajes es decir en cuanto se refiere a metas de logro de aprendizajes nosotros estamos en primer lugar a diferencia de las siete UGELs que están en todo el ámbito de Lima en ese marco nosotros agradecemos señor alcalde a usted y a su persona por el reconocimiento público que usted ha hecho a docentes en el marco del día del maestro por esas buenas prácticas de esos colegios que están en primer lugar en la evaluación tanto en primaria como en secundaria nosotros mirando de que este año tiene que ser la UGEL 7 porque también ustedes son parte territorialmente queremos que sea primer lugar esté con estándares igual que Moquegua porque no siendo Lima una ciudad tan importante capital de la república estamos debajo de Moquegua entonces sería bueno de repente pueda yo en la próxima reunión mostrar esos esos cuadros estadísticos de tal manera que todos quienes somos de la comuna queremos un desarrollo sostenible pero también de calidad en el terreno del desarrollo social es decir la educación tiene que estar en primera línea adecuadamente tanto en el público como en el primero en ese marco estamos implementando la fiscalización junto con la municipalidad también de Miraflores con el ministerio público a esos locales informales creo que tenemos que tener cero de locales informales este año en el ámbito de Miraflores y en el ámbito de las siete municipalidades ¿con qué objeto? para que no sean objeto de estafa algunos padres incautos que a veces acceden a esos servicios que son informales y que realmente tienen problemas de la promoción respecto a la escalaría de muchos muchachos que son matriculados en esos locales informales que creo que este año debería reducirse en su mínima expresión en ese marco señor alcalde le agradezco su venia de usted y del señor Carlos Contreras que es gerente de desarrollo social sus buenos oficios que siempre pone a la orden del día a favor de la educación que creo que es la razón de todos por lo que estamos acá gracias a una educación queremos que la educación cada vez sea mejor y es nuestra preocupación muchas gracias bien muchas gracias gracias es buen trabajo con el doctor Carlos Contreras Ríos y Ríos como diría Lalo Archimbó muy bien es importante el tema de que las instituciones todas pongamos de nuestra parte el día el día martes me parece o lunes tuvimos la semana pasando tan rápido o el miércoles tuvimos una ceremonia donde se develó un busto en el parque reducto de un héroe pero muy interesante el tema porque este es un héroe naval pero que era un civil que era un contador que estuvo en el Huáscar y después luchó en la batalla de Miraflores lamentablemente perdiendo la vida pero este es un héroe naval que muchos de nosotros alguna vez nos preguntamos que había hecho como había sido su su accionar y él es Juan Alfaro y por qué cuento esto porque la conjunción de la Marina de los contadores este señor Juan Alfaro inclusive había fundado dos compañías de bomberos y una de las compañías fundadas estuvo presente justamente ahí también y al poder ver cómo se congregaba la gente distintas instituciones distintas personas comprometidas yo me he dado cuenta que eso es lo que hacemos nosotros aquí aquí tenemos nos congregamos no en torno a un recuerdo de un héroe sino en torno a un trabajo que nos lleva a tener cotidianamente la búsqueda de resultados y eso es lo que cada institución hace me llena de orgullo ver tantos oficiales comprometidos y en los próximos días voy a hacer una visita al comandante Valverde a su institución ha sido gentilmente invitado tenemos que coordinar así como hicimos la visita también a los bomberos y van saliendo cosas buenas de estas visitas de esta interrelación tenemos siempre el compromiso también de poder seguir mejorando el trabajo con la fiscalía sé que la fiscalía por la carga tiene una pretensión de poder tener un cierto crecimiento estamos evaluando esa situación también y evidentemente también con las otras instituciones hay instituciones que parecen que están lejos de hacer seguridad en principio de los que estamos sentados acá pero todos hacemos seguridad todos estamos comprometidos y hay que seguir en esa línea del compromiso quiero quiero dirigirme ahora al señor secretario técnico en el diario exitosa me pasan una información por el correo sale un sereno digamos muy marcial él con su radio hablando por la radio desde un puente que es el puente probablemente del parque María Raje que está clausurado porque es un puente que se hizo mal por Lima metropolitana y lo ponen la fotografía la tendencia de la fotografía es como diciendo hay riesgo en esta zona a pesar del sereno ahí poco tendenciosa la foto hay que instruir a los a nuestros serenos por favor y esto que lo escuchen también los jefes de área que no se dejen tomar fotografías así por así probablemente este señor estaba cuidando y haciendo su labor como corresponde pero hay una foto ciertamente tendenciosa en el diario exitoso hay que mirarlo ahorita dentro de un rato muy bien hasta acá tenemos alguna otra intervención en mesa algo que se quiera mencionar la comisaría de mujeres algo que se esté trabajando con la municipalidad algún operativo ante todo buenos días reciban el saludo del coronel jefe de nuestra división de lucha contra la violencia familiar en nuestra dirección se están organizando operativos ya que por motivos de celebraciones de fiestas patrias en diferentes distritos de Lima metropolitana se ve bastante presencia de mendicidad y problemas de menores en abandono entonces se están realizando las coordinaciones para la próxima semana la realización de esos operativos ya ahí yo lo que veo es que hay digamos personas que no sé cómo decirlo si alquilan los usan no sé cuál es el término realmente me queda corto mi capacidad para poder expresar pero veo mujeres que tienen niños que están dormidos y probablemente están hasta dopados estos niños y cada cierto tiempo se les percibe en el distrito también o niños que no están en los brazos de estas mujeres pero que están siendo mandados a pedir y atrás se ven a las personas que alientan esta mendicidad así como nosotros tenemos acá muy claro el tema de la delincuencia cero la tolerancia a la delincuencia de ninguna forma o sea cero delincuencia yo quisiera pedir que pongan el máximo esfuerzo y las coordinaciones del caso para no digo con la fiscalía en lo penal acá sino de prevención del delito o cosas por el estilo para que esta mendicidad sea corregida a mí me preocupa mucho ver y tendremos que buscar qué otras instituciones tutelares pueden proteger estos menores porque la verdad que no es dable que hayan personas que utilicen estas criaturas hace unos días hace unos días atrás con la ministra de justicia en una ceremonia en la que estuvimos ella recordaba que acá se ha trabajado mucho el tema de la trata de personas y es un tema que tenemos que seguirlo trabajando porque como venimos diciendo siempre los temas de seguridad los temas sociales de personas no es que ya se trabajaron hoy y se acabaron es un tema continuo constante es un tema que tenemos que hacerlo todos los días entonces pediría que se lleve este mensaje para que haya un compromiso de trabajo en ese sentido también ¿de acuerdo? muy bien muchas gracias ¿alguna otra intervención? Comandante Valverde Muchas gracias señor alcalde justamente la semana pasada por el intermedio del gerente municipal existen sido una invitación como buen ejemplo de mis hermanos compañeros bomberos queríamos invitar esa acción que tuvieron ellos y más que todo para poder confraternizar porque pienso si cuando usted habla de esto de la seguridad es de todos y estos también podemos decir como una nosotros somos una como una hermandad todos tenemos un ideal que es la seguridad y Suruno si bien cierto queda enmarcado en el distrito de Surquío Suruno su responsabilidad no es Surquío solamente sino siete distritos y en eso Miraflores y Miraflores marca una pauta muy especial porque es un distrito no lo digo porque estoy acá yo siempre he hablado con la verdad es un ejemplo de un modelo que es digno de imitarse en las municipalidades bueno me siento muy orgulloso de pertenecer a este codice y en eso en ese sentido este esas buenas prácticas que ustedes que se está siguiendo es un ejemplo para también para nosotros y más que todo la invitación va enfocada señor alcalde como como llamamos a ese en camarilla el hermano mayor porque usted jefatura esto de la seguridad y queremos que también debes conocer cómo es nuestra realidad de repente yo estoy haciendo un trabajo silencioso en estos momentos de repente yo no me voy a llevar la gloria este no pero estoy haciendo un trabajo silencioso de repente otras personas otros colegas de repente menos antiguos cuando tengan el honor de tener esa gran unidad sumando van a poder no gozarlos sino van a poder realizar mejores trabajos del cual yo estoy realizando yo estoy haciendo los cimientos para tener una unidad acorde a la jerarquía a la autoridad que somos como policías y me refiero netamente a que bueno cuando hablamos muchos todos hablamos de seguridad ciudadana y se dicen pero faltan policías que necesitan los policías y efectivamente la policía no solamente necesita la logística sino también necesitan lugares adecuados dignos para que ellos se puedan desarrollar internamente externamente y que eso dé como resultado cuando salgan a la calle y salgan con una motivación necesitamos policías motivados porque lamentablemente acá hay que hacer este me da culpa este lamentablemente no es loco la la vivencia de los policías en el interior de sus unidades no es como la que debería ser entonces en ese en ese campo yo estoy avanzando mucho me interesa a usted como un hombre público que tenga conocimiento de este trabajo pero todo basado en los ejemplos imitando las buenas cosas que hay en el mundo real y nos interesa a nosotros compenetrarnos también con ustedes quiero que ustedes todos nosotros nos sintamos así todos somos hermanos y nosotros todos tenemos que luchar por este cáncer que actualmente tenemos y es un cáncer que se puede revertir estamos a tiempo pero todos tenemos que poner todas nuestras fuerzas para poder salir adelante y en eso más o menos está enfocado señor alcalde mi visita y seguramente usted lo va a hacer extensivo en un momento o en una reunión como estamos trabajando y ya le dije esto se va a ver de acá a poco tiempo y Miraflores va a ser uno de los lugares que va a tener la oportunidad de tener una gran unidad como la que se está forjando actualmente en Suruno gracias por la aceptación y la invitación encantado va a ser un gusto hay que coordinar simplemente las agendas y estaremos de todas maneras ahí es importante lo que se dice ¿no? porque y es importante el sentido de pertenencia hay que sentirnos y aquí no no existen fronteras aquí hay que sentirnos todos miraflorinos todos personas que estamos trabajando y no solamente por Miraflores esto lo hacemos por nuestra ciudad en general por nuestro país yo soy un convencido de que tenemos que soñar las cosas y cuando escucho al comandante que dice estoy poniendo los cimientos ahí hay un sueño a veces uno no termina de ver los sueños porque es parte de la vida pero el poner cimientos el sembrar las cosas el proyectar el tener ideas bancos de proyectos que se pueden realizar creo que eso es algo que nos va a dejar siempre mejores ciudades o mejores instituciones o mejores instituciones para tener mejores ciudades también entonces hay un compromiso serio y responsable en ese sentido y vamos a estar poniendo lo mejor de nosotros ustedes me han escuchado que yo siempre digo que nadie se baña dos veces en la misma agua pero no es un dicho mío es un dicho de Heráclito lo digo muy 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 a menudo y eso es porque los griegos en la época de estos griegos de los filósofos griegos ellos entendían que había una sola oportunidad para hacer las cosas no dos ni tres el agua puede parecer la misma pero no tiene las mismas moléculas son otras entonces nadie se baña dos veces en la misma agua decía Heráclito tenemos una sola oportunidad para hacer las cosas y hay que hacerlas bien y cuando se hacen bien las cosas eso trae los resultados que todos estamos buscando y esperando es importante reitero ese sentido de la de la pertenencia de sentir que este es un grupo que hemos construido nosotros acá no hay un tema de que agarramos un manual que se tiene que hacer lo he conversado con el señor Augusto Bea con el coronel Bea y cómo comenzó el el Codicec si yo les muestro fotografías de el Codicec en la reunión número uno estamos en la 312 la reunión número uno éramos literalmente cuatro gatos porque creo que nos acompañaban también los gatitos de la del parque y éramos cuatro personas de verdad y así se fueron incorporando más y más y más y ahora tenemos una veintena de personas más otros miembros que están en la parte externa y vamos logrando los resultados del caso bajar la delincuencia común en más del 61% ha sido un un hito importante siento que también a otro nivel se han logrado ciertas cifras de mejora pero también con preocupación leía el día lunes que las tasas de homicidios han crecido ¿no? hay una tendencia si bien es cierto que todavía el Perú está con una tasa de homicidios por debajo de la media es muy muy interesante lo que se tiene hay un crecimiento de los homicidios en el país lo cual ¿qué denota? denota que hay más violencia ¿y más violencia para qué? para la comisión de delitos y ahí hay un cuadro que es interesante ver donde se encuentran las zonas de más violencia por ejemplo donde hay minería ilegal está focalizado este tema o lugares por donde sale la droga tumbes por ejemplo una región o un departamento tan chiquito por ahí hay mucha salida de droga entonces hay también mucha violencia pero la tasa de homicidios también ha crecido en un lugar que está muy cercano de Lima Pisco en Pisco hay un crecimiento de la tasa de homicidios entonces los médicos saben exactamente a qué me refiero ¿no? cuando hay síntomas hay que ver cómo se cortan esos síntomas porque si no la enfermedad sigue creciendo y si esta enfermedad crece y crece y crece y se mantiene en el tiempo ¿cómo se llama ese tipo de enfermedades? pandemias ¿no es cierto? pandemias eso es lo que no podemos nosotros tener como país y alguien me dirá oye alcalde pero usted que está hablando del país y usted es alcalde de un distrito y además un distrito chico sí efectivamente pero así se comienza pues ese es un tema que tenemos que expandirlo y ustedes tienen otras responsabilidades que están más allá del distrito y por acá también muchos de los que están en la mesa entonces esto hay que expandirlo y hay que hacer que esta semilla que hemos sembrado esos cimientos que hemos puesto crezcan se desarrollen y que tengamos los resultados dicho esto les voy a decir que vamos a levantar ya la reunión nos hemos excedido un poquito los veo felices a los jefes de área que no han expuesto pero no se salvan la próxima semana de todas la siguiente semana de la exposición del caso les deseo a los que no vean unas felices fiestas patrias y por favor a renovar el compromiso de trabajar por la seguridad ciudadana tenemos una sesión solemne a la que están todos ustedes invitados que es el día 25 a las 7 de la noche están cordialmente invitados a la sesión solemne muchas gracias y y y Gracias por ver el video.